Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue medio día Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte Es tu que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la menia bendita Del poderoso divino Y no Y esto es Sanzalor Hoy algo se está encontrando La fresca flores y el viento Parece que platicara De nuestro gran sentimiento Como que nos regalara La vida en todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la menia bendita Del poderoso divino Sí señor ¡Sí señor! ¡Suscríbete al canal!